Llega el fin de semana y con él todas las actividades que el Ayuntamiento de Collado Villalba, la capital de la sierra, ha programado. Para ello tenemos a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Collado Villalba, María del Mar Gil. Muy buenas. Hola Mónica, ¿qué tal? Y también tenemos a Valle, que es la presidenta de la Casa de Andalucía y además también la responsable de Academia de Baile Duende. Valle, muy buenas. Hola Mónica, buenos días. Bueno, vamos a hablar de todas las actividades que va a haber. En primer lugar, hoy viernes, desarrollándose, como podemos ver en este escenario, las actividades que comienzan con la Casa de Andalucía. A ver, estamos aquí rodeados de todos los que están montando la Feria de Andalucía en Collado Villalba y bueno, esperemos que el tiempo nos respete y que podamos disfrutarlo, sí. Un día importante para la Casa de Andalucía, para Valle y para todas sus alumnas y todos los vecinos. Sí, 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 porque Andalucía cae de golpe aquí en Collado Villalba. Bueno, la feria empieza hoy, estará durante tres días, viernes, sábado y domingo. Tendremos actuaciones, hay paseo a caballos, hoy es la inauguración. Así que invito a todo el mundo a que venga a tomarse su rebujito y su cervecita y que se lo pase aquí bien bailando sevillanas y que vea, bueno, vivir un poquito el sentir nuestro durante estos días en esta bonita plaza que además hemos descubierto que es un entorno muy hermoso. Bueno, están invitados todos, detáñanos un poquito todas las actividades e invita a todos los vecinos que no se lo pierdan. Pues mira, vamos a tener hoy la inauguración por parte del alcalde, los concejales y tal, nos vamos a tomar unas cervecitas. A las ocho y media estaremos todos aquí y ya en ese momento comienza la feria. A las nueve y media hay la actuación del coro a Jolí, que es el coro de la Casa de Andalucía, que van a cantar sevillanas y rumbitas y cosas de estas. Y luego, bueno, pues nos quedaremos un ratito ya, porque claro, ahora la feria no es como cuando se hace en julio que aguantamos como más tiempo. Y luego el sábado a mediodía hay una comida de socios, y no socio, el que quiera venir puede venir y apuntarse, que lo haremos por aquí en el pueblo. Y luego por la tarde tenemos la actuación de un grupo de danza oriental, con Vicky, su profesora, y el grupo flamenco de la Escuela Duende. Y el domingo por la mañana tendremos el paseo a caballos, que salen de abajo de la estación sobre las doce, y llegarán aquí una una y media y darán, bueno, para exhibirse un poquito los jinetes con sus atuendos andaluces y tal. Indudablemente estáis todos invitados, todos. Quiero agradecer al Ayuntamiento, por supuesto, a María del Mar, que siempre está ahí conmigo, siempre. Y que, bueno, yo creo que ya somos más que hermanas, amigas y colaboradoras, y que nos ayudan mucho. Bueno, a Esther, que siempre está también con la historia de todo esto, y festejos, Alberto, y nada, y el pueblo. Que venga todo el mundo, que esta plaza es preciosa y que lo vamos a pasar genial. Desde luego. Este es el comienzo, María del Mar, de las actividades que, como capital de la sierra, Villalba tiene, ¿no? Eso es. Coincide el comienzo con la Feria de Andalucía y la clausura de la muestra de teatro que han hecho los alumnos de varios centros, de cinco centros de Collado-Villalba, la primera muestra de teatro que se clausura, la clausura Agustín Juárez, el alcalde, a las ocho. Hemos tenido desde el día 27 obras interesantísimas. Luego, mañana, sábado, también tenemos que hablar de una persona que fue muy importante para la Casa de Andalucía y para Collado-Villalba, que fue Juan Terrón. Juan Terrón va a tener una calle en Collado-Villalba, como se aprobó en un pleno por parte del equipo de gobierno y del resto de corporación municipal. Eso es. En el pleno de marzo se aprobó a iniciativa del tejido social de Collado-Villalba y de todos los grupos del ayuntamiento, y se aprobó por unanimidad el dedicarle una calle a Juan Terrón, a un andadudo. La verdad es que el fin de semana es muy andaluz, aquí en Collado-Villalba, dedicarle una andaluz que quiso vivir en Collado-Villalba, la calle de Comandante Juan Terrón, en el entorno del cuartel de la Guardia Civil, la calle Feria, a las once de la mañana, perdona. Una persona muy importante para Collado-Villalba, como nos comenta María del Mar, va a tener una calle muy importante para la vida de Valle a nivel personal y también para la Casa de Andalucía. Pues sí, a nivel personal ha sido y será, porque yo lo tengo siempre conmigo, un gran amigo, un colaborador increíble en la Casa de Andalucía, él y toda su familia. Y el año pasado estaba aquí, en este tiempo que trabajó muchísimo, y bueno, pues estaremos allí en el descubrimiento de la calle, porque indudablemente somos, vamos, desde la Casa de Andalucía hemos apoyado esta iniciativa y yo creo que todo el mundo al que se le ha dicho. Vamos a estar todos allí y lo vamos a recordar mucho en este y en todos los eventos que hagamos. ¿Una anécdota de Juan Terron que recuerde Valle? Sus nervios, siempre, sus nervios. Ahora mismo, si él viniera y viera que todavía no hemos puesto los farolillos, que el equipo no estaba puesto, que bueno, le daba un ataque y encima como era muy militar me diría, ¿me pasas las coordenadas que esto? Siempre. Pero era eficaz, inteligente, buena persona, tenía unos genios y unos nervios increíbles, pero luego era, bueno, exageradamente noble. Un trozo de pan. Sí, mucho. Bueno, además tenemos también actividades deportivas para los niños, los sábados divertidos que llegan también mañana sábado, María del Mar. Empezamos, ya digo, con la dedicación a Juan Terron de Una Calle en Collado Villalba y luego empezamos con la final de la Comunidad de Madrid de karate. Con los sábados divertidos, actividades infantiles, hinchables, animación para todos los niños, también en la ciudad deportiva. Tenemos el mercadillo, el rastro de la sierra, que se ha adelantado una semana porque la semana que viene tenemos el mercado medieval con motivo de las fiestas de San Antonio y también horario de verano. Son muchas cosas y hay que recordarlas. Empieza a las 10 y termina a las 9 y media. Y luego, bueno, pues ya digo, aparte de la final de karate, hay concierto por la noche de guitarra. Invito a todo el mundo a que vaya al teatro de Casa de Cultura porque es un concierto maravilloso de ocho sonoro dirigido por Daniel Casado, el profesor de guitarra. Y luego ya creo que no se me olvida nada, no sé, Mónica, si tú te acuerdas. Luego ya nos vamos también al domingo porque además pueden consultar todas las actividades, como les estamos comentando, de la capital de la sierra de Collado Villalba en la página web oficial del Ayuntamiento. El domingo vamos a continuar contándoles ya rápidamente todas las actividades que va a haber. También protagonistas de la Casa de Andalucía porque, vaya, va a haber más de 300 bailarines, bailarines de todos los pueblos de la sierra que van a venir aquí a Collado Villalba a bailar. Además, con carácter solidario para Cruz Roja. Sí, sí, es un evento que hablamos María del Mar y yo a ver si era posible. Íbamos muy cortos de tiempo, pero yo creo que ella, como su ilusión es casi como la mía, o más grande, o más grande. Entonces dijimos, venga, vamos para adelante. Hicimos la convocatoria a todas las escuelas de la sierra y en principio iba a ser solo baile de salón, pero luego pensamos que, hombre, que era un poco injusto y que podríamos ampliarlo un poco más a todo tipo de baile. Y va a haber, bueno, aquí tengo todos los nombres de las escuelas que van a participar, lo diremos ya allí. Y, bueno, pues son todos los pueblos de la sierra. Todas las casas de cultura, escuelas municipales, escuelas privadas, salas donde se baila, que también han querido participar. Gente que incluso a última hora ha llamado para agregarse y que, bueno, es absolutamente solidario y todo a favor de Cruz Roja. Contamos con la colaboración también de Cruz Roja y, por supuesto, del ayuntamiento, porque lo vamos a hacer en el este de Quique Blas. Y ellos luego se encargan de todo lo referente a las necesidades de los bailarines. María del Mar está siempre en todo. Bueno, en el pabellón, Quique Blas, María del Mar, orgullo para Collado Villalba Callada, este tipo de actos también. ¿Alguna actividad más por destacar? Pues te digo la verdad, sé que hay más actividades que finalizan también algún torneo respecto a educación, pero tengo que decir que es que son tantísimas actividades que incluso algunas no nos llegan. Pero, bueno, creo que con lo que hemos contado la gente no se va a aburrir. Veo muchísimo ambiente en Collado Villalba. He tenido ocasión de bajar ahora a la parte de la estación y hay tanta gente que es una alegría ver que la gente se mueva. Y, bueno, espero que participen y disfruten de todo lo que hemos organizado. Bueno, pues ya saben, María del Mar Gil por parte del Ayuntamiento de Collado Villalba y Valle también por parte de la Casa de Andalucía y de la Escuela de Baile Duende. Como ven, estas y otras muchas actividades de las que pueden disfrutar aquí, en Collado Villalba, la capital de la sierra. ¡Gracias!